Sobre un río que duerce las olas Todo cambia en un instante y vuelve a ser igual Sobre las ondas inestables y cortadas De antes espirales de la casualidad Un par de vectores de inquietantes dimensiones Cambian las sendas con toda libertad Y en un instante vuelvo a ser como antes Al despertar veo lo que nunca fue Nuestros caminos vuelven al mismo viajero Y sin embargo se alejan otra vez Dentro de un ciclo eterno de sombras Incesantes destellos de vana claridad Pues en un plano lejano de un río Todo el caos siempre genera cierta tranquilidad Y en un instante vuelvo a ser igual Como antes Al despertar veo lo que nunca fue Nuestros caminos vuelven al mismo viajero Y sin embargo se alejan otra vez Y en un instante se alejan otra vez Y en un instante vuelvo a ser igual Y en un instante vuelvo a ser como antes Al despertar veo lo que nunca fue Nuestros caminos vuelven al mismo viajero Y sin embargo se alejan otra vez 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 Y sin embargo se alejan otra vez